Aquí vienen, ten cuidado Tengo más dolor para ti, agente Así que ahí es a donde ibas ¡Sal de ahí! ¡Gracias por ver el video! ¡No tienes donde esconderte! ¡Te tengo! ¡No hay que parar de tu destino! ¡Quiero despellejarlo vivo! ¡No hay que parar de tu destino! 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 ¡No te harás por eso! ¡No te harás por eso! ¡No te harás! ¡No te harás por eso! ¡No te harás por eso! ¡Ya estamos listos para ampliar tu lista de habilidades! ¡No te harás por eso! 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 ¡No te harás por eso!